Oiga, pues nos mandaron a saludarla, a festejar su cumpleaños, dígales cuántos años, cuántos años, 91 años, nuestra amiga quietita, le mandaron un arreglo floral, acá está, mire, acá está su arreglo, mire, acá muestra la oficina, por favor. Gracias, y que aquí, gracias a nuestro Padre Eterno, que está con toda su familia de Víctor y con toda su familia de nosotros, ellos están conviviendo con nosotros en este bendito hogar, por eso les doy gracias, están acordándonos. Pues ellos están viendo, oiga, ¿se acuerdan del nombre de los nietos? Sí. ¿Quiénes? A ver. Este, tú llamas Vitorino, y este, Carlos. ¿Qué más? Y tú y Guillermo. Ajá. Y este... ¿Falta una? Eso es nomás. ¿Delia? Sí, está Deli, pero Deli está bien. Falta una, que no se te pase ninguna, o sea, ¿pas uno? María. Oiga, ¿y qué hicieron para, oiga, qué hicieron para festejar tamalitos o qué hicieron? Mandé. ¿Qué hicieron para festejar? ¿Tamalitos o qué van a dar? ¿O mole? Mole. Mole. Coloradito. Ah, hicieron mole y coloradito. Sí, coloradito. ¿Qué tal? Oiga, y usted, usted me imagino que usted sabe usar bien el coloradito. Sí. No, pues este, ahí tenemos una comidita para que come toda la familia. Vámonos, eh. Los vecinos que se encuentran. Los vecinos. Sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Sí. Y por eso les doy gracias que se están acordando de nosotros. Oiga, oiga, Teaquete, ¿vos te vas a bailar? Ay, ya yo no puedo. Ya yo no puedo. Estoy muy cansada ya. Mis rodillas, ya no aguanto todo mi cuerpo. Se me desmaye. Vamos, este, hay que olvidarnos del dolor un ratito. Oiga, vamos a bailar, Teaqueta. Lo intenta usted ahorita, ¿sale? Pero ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. 91 años, amigos, eh, 91 años. Ya nomás puro acostada, sentada, camino, no digo que no, pero poquito, pero que me cargan de la mano, porque ya solo. Por la vista, ¿verdad? Se va acabando la vista, la visión. Todavía era un año, todavía estaba yo más macicita, pero así ya no. Ya, ya Dios se va a acordar de mí, ya ahora sí. No, Dios se acuerda siempre de usted. Y luego todos los que estamos en la fila, eh, porque todos vamos anotados ahí en la fila, ¿verdad, Teaqueta? Sí, por eso les doy las gracias a ellos que todavía me tienen. Ah, bueno, a sus hijos y a sus nietos. A sus nietos. Oiga, pues. Todos los que se acuerdan de mí, les doy las gracias, porque yo ya no puedo, ahora sí, ya me siento muy cansada, como les digo, ya acostada por ratito, sentada por ratito, ¿Duele el cuerpo cuando se uno acostado, verdad? Sí, ya nomás que acostada, esperando que me lleguen mis alimentos a donde estoy. ¿Sí? Que ya no puedo, pues. Ya por eso siento que mis hijos están lejos. Ya no me van a ver. Teaqueta. Sí van a ver la, van a, qué difícil era la Teaqueta, porque tuvieron que salir por buscar algo mejor, y hay un palo. Yo quisiera verlos por último, pero ya no voy a poder, ya no voy a poder, porque ya me siento muy cansada. Ya está cansada, Teaqueta. Muy agotazo, ya. Ya, que Dios les eche sus bendiciones, porque, pues ya no me van a ver, ya. Ya sé lo que les doy las gracias, que todavía ahorita me tienen, pero ya para de aquí un año, sí, quién sabe. Porque ya me siento cansada. Teaqueta, ¿y de qué un año vamos a tener banda? ¿Banda? ¿De qué un año vamos a tener una banda y mariachi y de todo? Pues ojalá, ojalá que Dios me dé más vida, pues sí. ¿Cómo no, Teaqueta? Sí, Él, yo, y nuestro Padre eterno me dé vida. Eso. Oiga, Teaqueta, ¿y si escuchamos un poquito de música, le parece bien? Tomiendo coloradito. Tomiendo coloradito, claro. Oiga, Teaqueta, ¿y si escuchamos un poquito de música, sale? A ver, muchachos, le mandaron esta canción a sus hijos, a su hija, ¿eh? Anda, pues, va. A ver, a ver, muchachos, espérame, espérame. A ver, muchachos, espérame, 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 espérame. Vale. Muy sentimental, puedo decir. Sí, pues, sí. Es triste ver que la de ella se acuerda. Que va avanzando, ¿verdad? Y Dios, hola. Pero, pues bueno, a veces pasa eso, ¿verdad? Que hay que viajar, porque si no salimos de nuestra tierra, está más difícil. Sí, pero lo bueno es que se acuerdan de ella y mandan su sorpresa. Y luego, lo bueno es que tú también, mira, viniste de visita. Está bueno. Muchas gracias. Dale, pues. Gracias. Muchas gracias a ti. Espérale, pues, a ver, paisanos y amigos. Gracias por compartir. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!